Va a venir el centro desde el sector derecho, en este caso lo va a poner Martirena y están en el área Fabricio Díaz, están los dos agueros Gonzalo Pérez y Emiliano García también está Federico Martínez y también aparece Lucas Lemos todos esos buscan la ventaja para Liverpool, K-128 con 30 el centro de primer palo Gonzalo Pérez, el cabezón, remate García ¡Goooooo! ¡El de Liverpool, Emiliano García! Tercera vez en este segundo tiempo que gana de cabeza Liverpool en el área rival y esta vez el hombre que había cabeceado en las otras Emiliano García toma el rechace tras el cabezazo de Gonzalo Pérez la pone arriba, nada para hacer para el arquero Juan González pasa a ganar el negro de la cuchilla como visita aquí en Jardines ¡Goooooo! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! No da por perdida esa pelota de Emiliano García que finalmente termina encontrándola ahí en el entrevero del área nada puede hacer Juan González que no encontraba y estaba muy tapado por sus compañeros pero en una de esas que le iba a quedar al equipo de Liverpool la aprovecha y abre el marcador en este partido entreverado pero gana 1 a 0 ante el equipo de Sudamérica Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI HashtagFutbolClubPor1330AM